La Fortaleza de Chimpa es un magnífico ejemplo de la arquitectura Coyagua, construida en su totalidad de piedra. Presenta un imponente observatorio donde desde su cúspide se puede divisar la parte más profunda del Cañón del Colca, abarcando los distritos de Madrigal, Lari y Chupampa, Pinchoyo, Cabanaconde y Tapay. Desde su elevada cima se despliega ante los ojos del espectador la majestuosidad del Valle del Colca, en una sinfonía de ángulos y perspectivas que demuestran un dominio estratégico del territorio. La Fortaleza de Chimpa es un legado cultural que conecta el pasado con el presente, donde se aprecia el vuelo de los cóndores y la grandeza del Valle del Colca en todas sus dimensiones.